Como la tarde que se lleva el sol Justo así se alejó Aquel amor que yo llegué a querer Pero a mí me engañó La ineficacia de ser un varón Le hizo así, él lo dañó Aquel amor que yo llegué a sentir Pero a mí no me amó Y se engañó Buscando amores se dejó mi calor Su vida entera se transformó en dolor Y hoy lo he visto, qué pena me dio Qué pena me dio, qué pena me dio Qué pena me dio, qué pena Sé que a mi vida jamás volverá Qué sientes Hoy que tu noche se encuentra en la bruma Hoy que me buscas encuentras espuma Y en el olvido tan solo estarás 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 Serena Serena Hoy que mi barca se encuentra serena Sé que a mi vida jamás volverá Y en el olvido tan solo estarás Y en el olvido tan solo estarás Llega Pero a mí no estarás Fuentes Medicinos